El jueves 17 de mayo a las 12.30 horas se celebra la ceremonia Inicio de Faenas del Proyecto Restauración de la Iglesia San Francisco de Asís de Socoroma, donde asistirá la Ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot. El proyecto es financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota mediante el programa de puesta en valor del patrimonio. El diseño y obras están a cargo de la unidad ejecutora del programa Fundación Altiflano. La inversión total supera los 590 millones de pesos y el tiempo de ejecución es de 12 meses. La restauración de la Iglesia de Socoroma, Monumento Nacional, es parte del Plan de Iglesias Andinas de Arica y Parinacota, modelo de desarrollo sostenible, iniciativa integrante del legado bicentenario impulsado por el presidente Sebastián Piñera. Socoroma es un tesoro patrimonial de Chile, enclavado en la precordillera de la región de Arica y Parinacota, como una de puche. Su iglesia aparece mencionada en los comienzos del siglo XVII, reconstruida en los siglos XVIII y XIX, y es de estilo barroco andino, con muros de atobe y portadas de piedra elaborada. La iglesia alberga una valiosa colección de bienes culturales y es el lugar sagrado y centro de preservación de la rica cultura tradicional de la comunidad. Tras los sismos del 2001 y 2005, la iglesia se encuentra en estado de conservación de emergencia. El proyecto de restauración de la Iglesia de Socoroma se ejecutará según el modelo de restauración patrimonial más desarrollo sostenible del Plan de Iglesias Andinas de Arica y Parinacota, impulsado por el Ovalpado de Arica y Fundación Altiplano. El proyecto contempla restauración integral con el reforzamiento estructural sismo resistente, adecuado a la materialidad y sistemas constructivos originales. Es una restauración hito en Chile, por implementar criterios de conservación de estructuras de tierra, de acuerdo a normas y técnicas vigentes en el mundo, y por incorporar a la comunidad beneficiaria en escuela-taller para capacitación y empleo calificado durante el proceso. Socoroma está ubicado a 120 kilómetros al este de la ciudad de Arica, a unos 3.060 metros sobre el nivel del mar, en la precordillera y sierra de la región de Arica y Parinacota. El poblado es un tesoro patrimonial de Chile y ha cumplido un rol fundamental en la historia de la región. ¡Gracias!